Hola que tal amigos, como están, espero ya estén muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal favorito, su canal favorito ranchos por el día de hoy te presento un avance de lo que estaremos viendo en tu telenovela favorita, fugitivas en busca de la libertad y es el capítulo del día de mañana, estaremos viendo como Patricio le confiesa a Marta que durante el poco tiempo que han estado compartiendo juntos la vida, Patricio se ha enamorado perdidamente de Marta y ahora no importa nada más o más que ella, ¿crees tú que Patricio puede ayudar a Marta cuando descubra su verdadero pasado? No te puedes perder tu telenovela favorita, fugitivas en punto de las 8 y media de la noche, envío bien exclusiva por Canal Andrés Estrella, recuerda suscribirte a este canal, activando la campana de las notificaciones soy tu amigo El Flaco y nos vemos en un próximo video, cuídate mucho y que estés muy pero muy bien, antes de retirarme me gustaría invitarte a suscribirte a este canal